Muy buenos días, estas son las noticias más importantes del día miércoles 8 de noviembre de 2023, portada diario El Colombiano. Hazmín es la carta paisa para el skate de Juegos Nacionales. En el estreno del skateboarding en Juegos Nacionales, Antioquia tendrá una delegación de 8 deportistas liderados por Hazmín Álvarez, una de las mejores del mundo en este deporte y quien está cerca de alcanzar su clasificación a Juegos Olímpicos de París 2024. El grupo dirigido por Sebastián Montoya espera lograr para el departamento tres oros en la competencia en las modalidades de par y stick en ambas ramas. Casos de secuestro aumentaron un 88% en Antioquia. Cuatro secuestrados este fin de semana evidencian el asa en este delito. Expertos atribuyen el fenómeno a la paz estatal. Quintero dejó bordada la ciudad y ahora quiere ir al empalme. ¿A qué le teme? El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó que por varias partes le empalme el gobierno que abandonó el 30 de septiembre. ¿Tendrá facultades para hacerlo? Ganancias de copetrol cayeron 46%. Los resultados se debieron a un menor precio de venta de crudo y a la disminución de ingresos de transmisión de energías y vías. En el tercer trimestre del año, la petrolera reportó ingresos por 35,1 billones y una utilidad neta de 5,1 billones. Esto significó un desplome del 19,1% y del 46,5%, respectivamente, frente al mismo periodo del 2022. Por su parte, la producción alentó los resultados con 741.000 barriles por día, la cifra más alta desde 2015. A la espera de Mane Díaz, ELN no ha explicaciones. Aunque representantes del gobierno confirmaron la retirada de las tropas del ejército que hacía presencia en la zona, ELN no ha liberado a Luis Manuel Díaz, el padre de Lucho Díaz. Embarranca a su pueblo reina el miedo y la angustia. Estrenamos semáforos peatonales inteligentes. Cuentan con paneles de mensajería, vibrador y sonorizador para asistir a personas con discapacidad visual e información turística. Fueron instalados en el cruce entre la Alpujara y el Parque de las Luces y se replicarían en Eafit, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor y el Centro Comercial Florida. ¿Se arrepintió Petro de la paz total con Bordisco? La paz total, y como está planteada, es insostenible. En medio del caos y en las mesas de negociación con el ELN y las disidencias, Petro reconoció que algunas fueron presoaturas e insinuó que siguen centrados en el narcotráfico. El Congreso pidió reemplazar a Aniloruega tras una escalada violenta en el país. Enfermo de Parkinson vuelve a caminar. El tratamiento con el que se logró este avance científico fue desarrollado en Suiza y se centró en el implante de los trozos de la espina dorsal del paciente. Indicadores económicos para el día de hoy miércoles 8 de noviembre. Dólar 4.005 pesos con 6 centavos. Euro 4.247 pesos con 38 centavos. Petróleo Bren 81,61 dólares. Petróleo WTI 77,37 dólares. DDEB 13,03 por ciento. Capé a 1,7 dólares. VR 355,6442 pesos.